Hola, mi nombre es Esperanza y hoy quiero contarte la historia de un lugar que encontré y que cambió el rumbo de mi vida. Yo me vine de México hace 10 años, buscando una vida mejor para mis hijos y para mí. Tal vez tú te identifiques con mi historia o quizá conozcas a alguien que hayas sentido como yo o alguien que haya tenido que huir de la pobreza, el desempleo, la guerra o simplemente a alguien con sueños de progresar. Cuando llegué a Filadelfia me di cuenta que la vida aquí es muy diferente a la vida de mi pueblo. Me sentí sola y comencé a buscar un lugar donde pudiera identificarme. Así fue como empecé a escuchar de Casa Monarca. Pero, ¿dónde está Casa Monarca? Casa Monarca, Casa Monarca, oiga, me suena ese nombre de Casa Monarca, creo que queda ahí en el sur de Filadelfia. Disculpe, ¿dónde, oiga, dónde queda la Casa Monarca? Muy cerca de esta iglesia, ah, en el sur. ¿Cuántas cuadras? Dos. Oh, gracias. Disculpe, ¿dónde queda Casa Monarca? Oh sí, Casa Monarca está en la mera esquina de la 17 Dickinson, es una casa naranjada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Tienes Casa Monarca? Sí, claro que sí, ¿en qué puedo servirle? Veníamos a ver qué programas tiene. Un programa de Chihuahua, con la artesanía en San Miguel. Casa Monarca se abrió hace unos años. Con motivo de la celebración del Día de Muertos, porque la misión de Casa Monarca es precisamente eso, conservar nuestras tradiciones, conservar nuestra cultura y las artes, y también darla a conocer, no solamente a los paisanos, sino a todas las personas de la comunidad, para que aprecien más nuestra cultura, para que entiendan qué es ser mexicano. En Casa Monarca me siento segura y feliz de saber que mis hijos están aprendiendo sobre nuestro bello México, aunque estemos tan lejos de él. Estar en Casa Monarca me hace sentir cerquita de mi tierra. Cuando veo a mis hijos bailando, actuando, o formando parte de la escolta, el corazón me late muy rápido y me emociono mucho. En Casa Monarca me siento libre de hablar español. Los niños aprenden diferentes clases. Los papás nos involucramos en la educación de nuestros hijos y convivimos con ellos. Los adultos no solo adquirimos conocimientos, sino también nos conocemos unos a otros. Platicamos, compartimos nuestros sueños y pensamientos. Que es un sitio donde es una familia, es una comunidad bien linda. Si no se quieren sentir solos, si se quieren sentir parte de algo, entonces deben venir aquí y aprovechar de todos los programas que tienen aquí en Casa Monarca. Estoy muy alegre siempre. Yo sé que voy a estar con amigos aquí en Casa Monarca. Es como mi segunda familia. En Casa Monarca he aprendido cómo usar el internet y cómo comunicarme por medio de este servicio con mis familiares en México. Disfrutamos de Comida Comilcana y hacemos un tipo como usted. Para mí es importante porque me gusta participar en eventos y que me mire la gente como lo hago. Me gusta cuando las personas graban y luego a veces unas personas los pueden poner. Y entonces ahí nos miran a mí y a mis compañeros como bailamos. Es divertido venir porque también aprendes, te diviertes al mismo tiempo. A mí me gustaría que otros sepan de Casa Monarca. Quisiera que vinieran y experimenten lo que se siente ser parte de ella. Ya no me siento tan sola. Yo soy parte de Casa Monarca porque Casa Monarca somos todos. Nosotros ya somos monarcas. ¿Y tú qué esperas? ¡Ven y conócelos! ¡Ven y conócelos!